Wintec S.A. es la fábrica de ventanas con mayor capacidad productiva a nivel nacional y con presencia de Arica a Punta Arenas. Nuestros clientes podrán encontrar una gran variedad de productos. Su moderna planta automatizada para PVC americano, europeo y termopaneles la ha convertido en la más confiable en la entrega de productos de alta tecnología. Gracias por ver el video.